Cuando comencé en Speris era técnico de nivel 1 y gracias a la formación vi que tenía más oportunidades de futuro y pasaron unos años hasta que apareció una oportunidad en la que podía demostrar toda mi valía y actualmente soy talent mentor dentro del grupo de Naturgy. Acompañamos a los profesionales a que vayan adquiriendo diferentes capacidades y habilidades, les acompañamos para conseguir sus objetivos y les damos mayores responsabilidades a lo largo de la trayectoria del programa. Con los años que hace que conozco a Ronnie he tenido la oportunidad de ver personalmente cómo se ha desarrollado no sólo como profesional sino también como persona y le veo mucho más seguro de sí mismo, capaz de asumir nuevos retos, de afrontar nuevas situaciones con la tranquilidad y hay la fortaleza que le da un profesional que tiene el respaldo de una empresa detrás que se preocupa por su formación, por sus necesidades también personales, adaptándonos siempre a las circunstancias personales de cada consultor. El apoyo de Sandra y de Juan Daniel Fuentes en los momentos en los que comencé con la formación hicieron que actualmente sea capaz de ser más empático con los compañeros con los que trabajo. Ronnie ha sido un gran valor en el servicio, hemos tenido muchas felicitaciones por parte del cliente. Soy consciente que el talento está entre nosotros, no hay que buscarlo fuera sino redirigirlo hasta alcanzar su máximo potencial y sacar el mayor partido posible dentro de la organización. Soy un firme defensor de la promoción interna y continúo apostando por el talento acompañando, formando y promocionando a profesionales buscando siempre nuevas oportunidades. Gracias a la formación sé que voy a poder estar preparado en el futuro.